El siguiente programa es Clasificación B. Se recomienda ser visto en compañía de padres y adultos responsables. Cuéntale a familiares y amigos que también pueden ver el noticiero de Buenaventura a través de Facebook y YouTube. Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hoy es viernes 17 de noviembre de 2017. Vamos de una vez a conocer los hechos que han sido noticia en Buenaventura. Mucha atención que esta tarde se registró un atentado en contra de la directora encargada de la DIAN en Buenaventura. La funcionaria se movilizaba en una camioneta cuando esta recibió diferentes disparos. Hasta el momento se conoce que la funcionaria está ilesa. Sin embargo, las autoridades investigan este caso. Pánico y consternación causaron los disparos que alteraron el orden público a las 2 de la tarde de hoy en pleno centro de la ciudad. Los disparos estaban dirigidos a la camioneta en la que se movilizaba la directora encargada de la DIAN en el puerto, Claudia María Gaviria Vázquez, quien salió ilesa del atentado. Estamos hablando con la directora de la DIAN. Ella manifiesta que en el año 2013 había sido objeto de algún tipo de amenaza en cumplimiento de las funciones de su cargo cuando laboraba en otra ciudad aquí del país. Digamos que está muy tranquila frente a los hechos y que todo su compromiso con el trabajo que ha venido realizando tanto ella como la entidad. Las autoridades revisarán las cámaras de seguridad del sector para hallar pistas y dar con los responsables del hecho. Estamos verificando las hipótesis frente al hecho y adjuntando todo el material probatorio recolectado en los actos urgentes de la Policía Nacional en el lugar donde se presentaron las circunstancias. La Policía Judicial adelanta las investigaciones sobre el caso que alteró la tranquilidad en el centro de la ciudad esta tarde. La Fundación Sociedad Portuaria de Buenaventura lidera el Centro de Desarrollo Empresarial PANCOGER en asocio con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Impulsa la gobernación del Valle, las universidades del Valle y del Pacífico, con Fenalco y la Alcaldía Distrital. El objetivo es impulsar el crecimiento y desarrollo de los emprendimientos y las MIPIMES, especialmente de los sectores alternativos como el turismo, la gastronomía típica, la música, las artes y las bebidas ancestrales. CDE PANCOGER. Autonomía, desarrollo y sostenibilidad. En un extenso operativo realizado por miembros de la Policía se logró la erradicación manual de 10.000 hectáreas de coca que estaban en zona semirural de Buenaventura. Este es el momento en el que el escuadrón móvil de la Policía llega hasta La Esperanza, zona semirural de Buenaventura, para llevar a cabo la operación de erradicación de hoja de coca en 10 hectáreas que eran utilizadas para tal... Estuvimos en el sector de la vereda La Esperanza, en compañía de unidades adscritas al encar del Valle del Cauca, personal de inteligencia y de policía judicial, los cuales procedieron a erradicar manualmente cerca de 10 hectáreas de cultivo de hoja de coca, así como también a destruir un alojamiento improvisado, rústico y una estructura que estaba también adecuada para el procesamiento de la misma hoja una vez sea retirada de las matas. Es un espacio rural con difícil acceso, en donde los hombres de la Policía Nacional llegan después de un trabajo de inteligencia y de administración de fuentes humanas que les permitió ubicar ese terreno donde se encontraban estos cultivos. En la inspección a la zona también se hallaron construcciones rústicas que al parecer servían para el alojamiento de las personas que custodiaban los cultivos. Se encontró el alojamiento, se encontró todo el tema de cocina para los víveres que también fueron hallados allí, colchonetas y demás, pero no, no fueron encontradas algunas personas en ese predio. Después del proceso con los fiscales, se procedió a incinerar la hoja de coca y se destruyeron los alojamientos improvisados que había en la zona. Queremos darte ocho consejos para controlar el azúcar en la sangre y la presión arterial. Come más frutas y verduras, prefiere arroz y harinas en su forma integral, toma más agua y jugos con su dulce natural. Modera la sal en tus alimentos, evita el sobrepeso, muévete, haz alguna actividad física, no fumes y visita al médico por lo menos una vez al año. Con esto vas a conseguir mejoras significativas en tu salud. La operación contra el expendio de alucinógenos en la ciudad se concentró en la zona continental en el barrio El Bolívar. En un detallado trabajo de investigación se fueron identificando uno a uno los miembros de la banda. Después de tener el material suficiente de seguimiento, se procedió a las capturas. Personas las cuales residían e impactaban de manera importante todo el ejercicio de venta y consumo de estupefacientes en el sector del barrio El Bolívar. Personas dedicadas a esta actividad criminal, que no es otra cosa que un foco de criminalidad que permite precisamente que otras manifestaciones delincuenciales lleguen a ese sector. Personas las cuales también se le están imputando los delitos de concierto para delinquir. Y la utilización de los inmuebles, unos de ellos y otros, digamos, que se encontraban deshabitados precisamente para vender estos estupefacientes en menores cantidades. Según la autoridad, los capturados invadían los sectores, ganándose la confianza de menores de edad para iniciarlos en el mundo de las drogas. Aquí lo que encontramos es una afectación importante a nuestros niños, niñas y adolescentes, quienes bajo la instrumentalización de estas personas, eran quienes más afectados resultaban de este ejercicio. Un gran número de habitantes de calle se trasladaban a este sector e impactaban de manera negativa la convivencia y la seguridad en ese sector, precisamente por el consumo de esos estupefacientes. Esperamos, digamos, presentar nuevos resultados frente a esos entornos de seguridad que estamos generando en un trabajo, repito, muy serio y muy juicioso con la Fiscalía General de la Nación. Se estima que a diario, con la labor ilegal de esta banda, se comercializaban más de 600 unidades de alucinógenos. En las mañanas me gusta tomarme una buena taza de café, alistar las mallas, montarla a la lancha, alistar el motor, la gasolina y con mi amigo Madrid irnos a la faena de pesca. Mi amigo es, uno, potente, dos, económico, tres, rendidor, cuatro, me gusta cómo funciona, o sea, es un motor de alto desempeño y la duración de su repetería es excelente. Uno es un motor de excelente calidad. Por eso le bautizó a mi amigo Inseparable, que yo sé que él me lleva y me trae a los lugares que yo quiera. ¡Hago parte del motor que usa mi papá! La consternación causó el fallecimiento de una mujer que trabajaba en la Alcaldía de Buenaventura. La funcionaria, según sus familiares, había ingresado ayer en horas de la mañana a hacer un procedimiento normal al interior de la clínica de la policía. Sin embargo, después a sus familiares le avisaron que era muerto. Los familiares piden que se investigue este caso. Los familiares de Evelyn Yadira Mosquera, Valencia, explicaron a este medio de comunicación el procedimiento por el cual la mujer ingresó a la clínica de alta complejidad, de la cual no salió con vida. Bueno, yo, nosotros llegamos con mi esposa el día de ayer a la clínica Santa Sofía, a eso de las siete de la mañana, que ella se iba a hacer una cirugía ambulatoria. Entonces, llegamos y le hicieron todo el procedimiento y entonces la enfermera le pregunta que ella tiene, ¿es alérico algún medicamento o algo? Y ella le dice, no, porque ningún medicamento y no más al frío y al cloro ese que limpian ahí las piezas. Entonces, yo le pregunto que cuánto demora el procedimiento y ella me dice que hora y media a dos horas. Y entonces, que va a haber una persona encargada que me va a estar informando cómo va el procedimiento, cómo va ella y cómo todo. Ya, cosa que nunca llegó a pasar. Ya, y yo, ya ha habido tanto tiempo que nadie me decía nada, yo me dirigí como a las once de la mañana, once y media, ya. Y me dicen que no, que ya está bien, que ya no demora y sale, que está en recuperación. A las tres de la tarde, más o menos, sí, tres, tres y pico, sale una enfermera de ella, me trae un traje de los que colocan allá para visitar a los pacientes. Y entonces me dice que me lo coloque, que yo y el familiar del Inyadira le digo, sí, me coloca el traje. Ya, y entonces yo dentro y están los médicos allá reunidos, ellos me imagino que hace rato estaban allá. Ya, y entonces le pregunto, ¿qué pasa? Me dice uno, no, que primero ponga el pie, hay que tener los pies sobre la tierra, que a veces hay cosas, que uno no está preparado para qué pasa. Y yo digo, explíquenme qué pasó con Evelyn. Ya, le digo, se murió. Me dicen, no, pero cálmese esto por aquí, por acá. Y yo, díganme la verdad, si se murió, ¿qué pasó? El cadáver, por petición de sus familiares, fue puesto bajo el rigor de necropsia para determinar la causa de su fallecimiento. Y si ella entra en algo, en complicación, lo lógico es avisarle a los familiares, ¿qué está pasando? Y en ningún momento hicieron nada de eso, ¿ya? Entonces ellos estaban conscientes de lo que estaba pasando. No, pues llegamos hasta donde toque que llegar, pero no queremos que toque la impunidad como ha pasado con otras personas. ¿Ya? Donde los toque que llegar, hay que llegar. Pero que no siga pasando más esto en la clínica Santa Sofía. De la mujer fallecida se conoció que contaba 32 años. Residía en el barrio Alfonso López Pumarejo, deja un hijo, y laboraba en la administración distrital, donde gozaba del aprecio de sus compañeros. Esto es para que vivas, esto es para ti. Somos lo que somos, porque vamos aquí. Esto es para que vivas, esto es para ti. Porque tenemos un bajo, porque somos de aquí. Viva Buenaventura, esto es para que vivas, esto es para ti. La ola invernal que se vive en todo el país afectó el río Raposo. Esta mañana hubo una creciente y varias personas se quedaron afectadas. En el momento hay una persona que se encuentra desaparecida. La información fue recibida esta mañana por un líder de la zona en esta ciudad. A esta hora, este es el panorama en el corregimiento de Raposo, donde el río excedió su nivel, ingresando a los asentamientos humanos y arrasando cultivos. El río está desbordado, está llegando a las casas, hay pérdida de animales, pérdida de los cultivos que tenemos de pan coger, todos los productos que ustedes ya saben, uno tiene y siembra en sus comunidades, en sus zonas. Uno de los habitantes de la zona, al tratar de no quedar en medio de la corriente con su embarcación, está desaparecido. Al parecer nos informan acerca de una persona que está desaparecida en la comunidad del río Raposo. El Comité Local de Emergencias está valorando la situación para establecer un plan de atención inmediata a la comunidad de Raposo, donde continúa el desbordamiento del río y las fuertes lluvias. ¿Te quieres ganar hasta 48 millones de pesos? Pues atención apostadores, porque el porteñito recargado llegó a Gane Buenaventura con apuestas de 3 y 4 cifras de 2.500, 3.500 y 4.500 pesos. Se juega como el porteñito de siempre, pero recargó su plan de premios y ahora es más atractivo. Consulta en nuestros puntos fijos y móviles toda la información. Gane Buenaventura y de Agua te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es viernes 17 de noviembre y hoy tenemos sorteo aquí en Gane Buenaventura y de Agua. Estamos buscando los ganadores de esos 54 bonos millonarios que tenemos para los meses de noviembre y diciembre. Nos acompaña por parte del control interno la señorita Irma Lucía Cuero. Y por parte de los clientes hoy, quien le va a entregar la suerte a nuestros clientes va a ser la señorita Cindy Tenorio. Allí está la urna dispuesta, ya la está moviendo el señor Wilson Riascos. Cindy, vamos a ver a quién le entregas hoy la suerte. Vamos a ver a quién le toca ganar en esta tarde. La primer colilla, móvalo bien Wilson. Cindy. Vamos a ver quién es nuestro primer ganador. No, colilla no válida. Recuerden que para participar de esta gran promoción deben enviar chance o porteñito más doble chance o lotería en línea o lotería física. Fabiola Valencia, número de cédula 25, 497, 157. Fabiola Valencia, nuestra primer ganadora de un bono de 300 mil pesos. Ella es cliente de puntos fijos. Vamos a ver quién es nuestro segundo ganador de puntos fijos. Nuestro cliente ganador de la tarde. Señorita Cindy Tenorio, a quién le va a entregar la suerte a usted en esta tarde, Irma Lucía. Confirmemos los datos, por favor. Víctor Araujo, con cédula de ciudadanía 16, 494, 084. Don Víctor Araujo, es usted el ganador de un bono de 500 mil pesos. Vamos ahora con nuestro próximo sorteo. A nivel nacional se expidió un decreto que exige que este fin de semana haya ley seca de diferentes poblaciones de Colombia debido a la consulta que dará el Partido Liberal. En Buenaventura, la ley seca irá a partir de las 6 de la mañana de este sábado. A través del decreto 1442, especiales que desde hoy viernes a las 6 de la tarde comenzarán a regir en Buenaventura, con miras a la preservación del orden público, con motivo de la consulta de partidos políticos el domingo. Una de las medidas especiales es la ley seca, que iniciará este sábado desde las 6 de la mañana y se levantará el lunes a las 6 de la mañana. Es una decisión del Gobierno Nacional. Nosotros lo que hacemos es replicar ese procedimiento. Se escuchó el día de ayer al señor ministro, el doctor Rivera, precisamente reiterando el llamado a los gobernadores y a los alcaldes del país para que tomen esa medida inmediata que permita resolver y darle tranquilidad al país que durante este proceso electoral, que no reviste mayor importancia por no tratarse de elecciones de autoridades locales y nacionales, sino un partido como tal, pero las medidas se deben tomar y hay que prever precisamente que vayan a ocurrir situaciones lamentables. Por eso se toma la medida y el comercio debe entender que es un tema que al alcalde le corresponde hacerlo como autoridad. Aunque no nos gustaría, pues nos toca hacerlo porque no tenemos otra alternativa. Se prohíbe el estacionamiento de vehículos en cercanías a las entidades públicas en el distrito, así como la movilización de motocicletas el domingo desde las 6 de la mañana hasta las primeras horas del día lunes. Son unas medidas excepcionales desde luego, la prohibición de parrilleros, la prohibición de movilidad de escombros en el distrito de Buenaventura, la prohibición de movilidad de vehículos con gases y también con trasteos y demás. Todas estas medidas son las que siempre se toman en el marco de una elección. Precisamente esta elección es una normal como todas las demás en todo el país y estas medidas se deben tomar precisamente para evitar también la alteración del orden público. Para permitir una respuesta oportuna en caso de presentarse alguna situación que altere la tranquilidad de la población, la red de salud pública desde hoy hasta el lunes estará en alerta amarilla. La medida de ley se tiene perjudicado también a los comerciantes de la ciudad debido a que en Buenaventura se tomó la decisión que será desde mañana a partir de las 6 de la mañana hasta el lunes a las 6 de la mañana. Algunos comerciantes se quejaron por esta situación debido a que la economía de la ciudad está bastante mal y que este horario tan extendido puede también perjudicarnos. Los comerciantes del puerto se sienten perjudicados por el horario que se estableció en la ley seca de este fin de semana por la consulta del Partido Liberal. En Buenaventura el horario inicia a las 6 de la mañana de este sábado hasta el lunes a las 6 de la mañana. Pero además en su artículo primero pues ha dado facultades a los gobernadores y alcaldes para que los diferentes municipios y distritos reglamenten al respecto. Nos hemos encontrado pues sorpresa de que en Buenaventura regirá y según lo confirma el secretario de gobierno el día sábado, es decir mañana a partir de las 6 de la mañana hasta el lunes a las 6 de la mañana. De verdad que esto pues ha causado inquietud y rechazo por parte de los comerciantes. Sabemos la situación que vive Buenaventura en estos momentos. Venimos de un paro cívico, venimos de un pequeño paro como se dice cívico causado por la minga en donde la economía de la ciudad